Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí vamos a continuar con la parte número 2 de nuestra serie y comenzamos. Ahí era una placa de presión con una puerta. Y ahí va la parte de la varicia... no mentira, es el mundo al revés. The War of Crafts. Espera, voy a cambiar el piso. Oye, allá tú cambiaste el piso, ¿lo pusiste también de obsidiana? No, yo lo puse de... ¿qué acabas de hacer? Uy, rompí la puerta. Ah, obsidiana, ¿quieres? Sí, de obsidiana. En el anterior yo lo puse de hierro. No, ponlo todo de obsidiana para que le dé un efecto oscuro. Ah, la... cuando me acerco a la lava... Dale, ponlo todo de... ponlo todo de obsidiana. Yo voy al otro a poner también de obsidiana. Tengo que entrar... ¿Ya terminaste la tarea, Roberto? No. No y yo. No sé qué era el comienzo. La iba a hacer, pero luego me llamaste y dijiste... Quiero grabar y yo también. Y luego dije, ah, ok. Y me dio por eso. Yo también me iba a hacer. Yo también. ¿De qué hacemos el otro cuarto? Yo qué sé. ¿De qué hacemos el otro cuarto? ¿Qué te parece de... 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 Bloques de... de... A ver, obvio que necesitaremos dispensadores. ¿Qué te parece de... 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 Cobstown? No, no, no. No, no, no. ¿De qué? ¿De qué? Pero el otro cuarto no era el cuarto que tú dijiste del cuarto de que todo está al revés. Sí, pero por eso. ¿Qué vamos... Ah, claro, no. Era hierro, ¿verdad? Hierro en el techo. Sí. A ver. Una de las reglas va a ser que solamente se pueda romper la lana. Y una razón de eso... Es que la lana con el hierro no se distingue mucho. Ya, muy bien. Nos referimos a... Muy bien. Ok, entonces como este es el cuarto al revés. Y... Entonces el piso, que se supone que es de hierro, debe estar en el techo. Así que voy a hacer el techo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. A ver, tipo como de este tamaño, ahí va a estar bien el cuarto. Listo, perfecto. A ver, en este cuarto se supone... Como esta fue la idea de George. Se supone que todo va a estar al revés. ¿Qué significa eso? Significa que... Que los... Que si hay un dispensador que dice flechas... No digas, no digas el truco, amigo. Pero se supone que la serie es diciendo tal como vamos construyendo. Ah, bueno. ¿Por qué crees que dije lo de la lana? Porque si no, no se les hubiese dicho. Ya me dice yo. Roberto revela secretos. Es... Robertónimos. Y a ver, entonces digamos un... Un dispensador así dice diamante o cosas así. Pero en realidad no hay. Sino hay lo contrario. Yo... Sí, una parte dice diamante. Entonces dices, oh sí, qué bonito, diamante. Pero este mundo es al revés. Así que mejor voy a pensar bien. Y en el otro dice flechas. Entonces en el que dice diamante hay flechas. Y en el que dice flechas hay diamante. Otra de las reglas también será de que solamente pueden colocar palancas en los bloques de oro. Y solamente pueden romper vidrios en casos realmente extremadamente extremos. Sí, solo extremos, solo extremos. A ver, voy a buscar el bloque de oro. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí. Les digo por qué, porque esto va a estar así. Y entonces a lo que traigan la palanca lo van a poner y se va a abrir. ¿Entonces me escuchaste ese sonido? Ajá. Entonces se va a abrir esto. Pongamos una que otra entorchita por aquí. Entonces aquí se va a abrir. Se va a abrir la puerta. Y entonces aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cableado de redstone para poder hacer que funcione lo que os acabo de decir. A ver, vamos a coger esto. Vamos a poner esto. Y necesitaremos esto. Perfecto. Entonces vamos a poner un bloque aquí. Roberto. ¿Dónde? Mírame. Mírame, para que todos me vean. Mírame, mírame, te digo. Mírame. Mírame. Ahora tengo cabeza, tengo lentes, soy un máster. Ahora ya. Yo también lo puedo hacer, pero con la cabeza de un Wither mucho mejor que eso. Ay, sí. Wither. ¿Viva el Wither? Oye, mira cómo me veo, qué genial. ¿Ah? Mírame. Uy. Máster. Está súper bestial. Uy. A ver. Voy a coger piedra. Piedra, piedra. Vamos a poner esto aquí. Otra regla obligatoria es que no pueden ver lo que está dentro de los dispensadores. Así que. Fregados, tíos. Fregados. Desde ahora era verde, ya vamos a hablar como española. No, no, no nos queda. Aunque yo viví en España, pero viejos tiempos aquellos. Eso no te justifica. No, ya perdí el acento. O sea, cuando estabas en... no me acuerdo, creo que era... Ah, no me acuerdo. Vamos a ponerlo aquí. No. Entonces aquí... Necesitaremos aquí un dispensador pegajoso. Digo... ¿Qué hablo? Un pistón. Sal, sal. Un dispensador pegajoso. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué culpa tengo? A ver. ¿Sabes cuál? No, de verdad. Necesito... A ver, tíos. Yo lo que necesito es un poco de redstone. No, de verdad. A ver, seguimos, seguimos. Ahí. ¿Por qué no puedo caminar? Ahí. A ver... Que está así y hace... Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora vamos a cubrirlo. Tengo comida, tengo comida. Morir, puerco. Morir. Tan, na, na, na. A ver. Listo, ahí está. Va a ser muerco. Sí. Yo. George. ¿Sí? George. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Qué es aquí? Arriba tuya. No estás arriba, a mí estás afuera. Oye, George. 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 Espera. ¿Y ahora cómo vamos a hacer que esta parte... Mira, ven. Auxilio, auxilio. Mira, cómo vamos a hacer que... Esta parte de aquí también se cierre sin que se vea el pistón aquí. Hacer el... Hacer el... Hacer... La parte de arriba, ¿eh? Ay. Es que mira. La única forma sería esta. La única forma sería... Oh, no, no. A ver, déjame ver. A ver, voy a intentar de esta manera. ¿Por qué te da por cantar? Siempre. Es que mi vida es animosa. Aunque no lo parezca. Ay. Entonces este tiene que estar cerrado. Pi... Piriri... 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 Vale, salgamos por aquí. A ver. Entonces este restón se va a dividir en dos partes. Va a pasar por acá. Por acá. A ver. Acá. Acá. Y acá. Ayer aprendí algo horrible. Que a ningún otaku le gustaría saber. ¿Qué es un otaku? Otaku es un seguidor de animes. Probablemente muchos que vean... Aunque les guste Minecraft, les gustará los animes. No. Porque Minecraft... A mí no me gustan los animes. Y yo... A mí sí me gusta Minecraft. Así que no tiene sentido lo que estás diciendo. No es mi culpa que todo lo que diga nunca siempre tenga sentido. A ver, a ver. Oye, ¿qué onda con todos los de la clase? ¿Creen que estoy loco? Es que es la verdad. A ver. ¿Me estás diciendo loco? Sí. Mejor a mí. Bueno, no te creo. Bueno, ya no sé. Es opinión crítica de cada uno saber... ¿A quién le gusta la canadien? Por el velado. Ahora, chicos. Un dato interesante. Sabían que en una universidad de Ohio, en Estados Unidos, había un problema con una computadora. Por lo que, al revisarla, se dieron cuenta de que era un insecto atorado entre unos cableados. Por lo tanto, desde ese día a los problemas de computadora lo llaman bug. En inglés, insecto. ¡Uh, qué duro! ¿Dónde lo pongo? Oment Wikipedia. George, mira, ya está. Pero lo malo es que se ve ese pistón. George. ¿Cómo se ve ese pistón? ¿Cómo se ve ese pistón? ¿Qué estás haciendo? Ah, serio. Oye, George, mira. Mira, jala la palanca. 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 Perfecto. Pero lo malo es que se ve este pistón de acá. ¡Pum! Dije... Tengo una idea para que no se ve ese pistón de ahí. ¿Sigues con la cabeza de Ender? Que digo de Wither. Sí, se me ve genial, mira. Listo, a ver. Mi hermano es un molestoso, sabían. Ah, el mío también. Oye, George, ¿qué piensas si le hago el techo uno más abajo? Para que no se ve ese pistón. Bueno. Cuéntale que los perigos siguen esponjosos. Ok, ahora el techo uno más abajo. Demasiada oscuridad. Espéreme un ratito. Las quité, pero solo por un ratito. Espéreme. ¡Ah! ¡Demasiada oscuridad! Tengo miedo. Feel like a sí. Mi hermano es un molestoso. Edi... í sonido Feel like a ninja permiso Popota, voy a poder unRL ok, ya ha venido de nuevo ay, ve, 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 vamos a seguir Vamos a seguir Oye, ¿qué cerritos son aquí? Es tuyo Perfecto ¿Qué haces, George? El fin del mundo Como todo ¿Y cómo va a estar el piso? De vidrio Ah, sí, sí Ah, sí, ya me acordé de lo que me dijiste en el curso El curso Oh, mira cómo se ve el sol ahí ¿Ah? Mira cómo se ve el sol Ah, sí, se ve el master Eso significa que ahora es de noche Oye, ahorita es de noche, ¿sí? Sí, y ya puse Ahora se ve el sol Está amaneciendo Sí It's a beautiful George George ¿Dónde? Pero tienes que cambiar las paredes Y George Tú vas cambiándolas mientras yo destruyo esto de aquí Pero es que, espera Aquí va a pasar algo porque No hay cómo cambiar esto Porque si no se va a destruir El cableado Aquí se va a ver el cableado de redstone Sí Lo sé Por eso vamos a hacer Por eso vamos a hacer Esa parte de piedra La vamos a cubrir con piedra Entonces va a quedar desigual O qué te parece si esta parte la cubrimos así de piedra Está aquí y luego después igualmente ¿Me entiendes? Y luego después con Vidrio ¡Suscríbete!